Buenos días, voy a hablar de la proporcionalidad, la proporcionalidad de la regla de 3. La regla de 3, como su propio nombre indica, es una regla, no es una nueva operación matemática ni nada parecido, sino que simplemente en la propiedad matemática, que es la proporcionalidad entre magnitudes, pues hemos establecido, hemos desarrollado una regla, un truco, un método para resolver una serie de situaciones pues con un método ya establecido. La regla de 3, por lo tanto, tiene un fundamento en la proporcionalidad. Podemos utilizar la regla de 3 para resolver un problema o no. Cuando estamos aplicando una regla de 3, estamos haciendo una forma de proporcionalidad. Lo podemos hacer directamente o simplemente a la hora de plantearme resolver un problema, pues aplico esta regla, que sería pues como una regla mnemotécnica, etc. Esta tiene un fundamento matemático, pero no es la explicación, sino es un método de hacerlo. Por ejemplo, vamos a explicar el fundamento de la proporcionalidad y qué relación tiene con la regla de 3 para luego, cuando apliquemos el método o la regla, pues nos demos cuenta que estamos aplicando operaciones matemáticas y que no es que estemos haciendo algo porque sí, sino que tiene un fundamento matemático. Bien, hablamos de proporcionalidad cuando vemos la relación que existe entre diversas magnitudes y cómo al ir variando esas magnitudes, las magnitudes relacionadas con ellas también van variando. Nos fijamos, por ejemplo, en el precio de un libro. Un libro que cueste 6 euros, si yo aumento la magnitud de libros, por ejemplo, son 3 libros, pues en la misma proporción va aumentando el precio de los libros, en este caso será 18 euros. ¿Cuál es la proporción que existe entre ambos? 6, 1 por 6, 3 por 6, la relación, la proporción es 6. Según va aumentando esta magnitud, va aumentando la magnitud que está relacionada con ella. Esto se puede expresar en forma de fracción. De esta forma, si un libro son 6 euros, 3 libros son 18 euros. También se puede expresar de esta forma. Que es igual, si un libro son 6 euros, 3 libros son 18 euros. La forma que más nos guste es la que podemos aplicar. Normalmente, en la formulación de la regla de 3, se suele emplear esta forma. ¿Qué nos dice cuál sería la forma de aplicar la regla de 3 aquí? Pues el problema que nos plantearían sería, por ejemplo, que dos libros cuestan 12 euros, ¿cuánto costarían tres libros? Entonces, este es el interrogante que tenemos que resolver. Por la proporcionalidad, por la igualdad de fracciones equivalentes, puedo averiguar esta cantidad porque yo sé que esta, al multiplicarlo por esta, tiene que dar el mismo resultado que este, al multiplicarle por este. Estos son libros, recuerdo. De tal manera que yo puedo establecer como una norma o como una regla que la cantidad que yo quiero averiguar es 3 por 12 partido por 2. 3 por 12, 36, entre 2, 18 euros. Esta sería la formulación de la regla de 3, que tiene como fundamento la proporcionalidad y la equivalencia entre fracciones. Entonces, esto sería como el método. Cuando a mí me planteen un problema de este tipo, pues yo puedo hacerlo de esa forma. Otro supuesto, con un coche he recorrido 120, con un coche en 3 horas, he recorrido 180 kilómetros. ¿Cuántos kilómetros? ¿Cuántos kilómetros voy a recorrer al cabo de 5 horas? Sería la formulación de la regla de 3. Si en 3 horas recorre 180 kilómetros, en 5 horas recorro X. Es una proporcionalidad. ¿Por qué? Porque al aumentar las horas, aumentan los kilómetros. Por lo tanto, el resultado será igual a 180 por 5 partido por 3, que es 300. 180 por 5, 900. Entre 3, 300. Esta es la formulación de cómo se plantea y se resuelve la regla de 3. Tal vez aquí, al resolverlo, no nos hemos planteado por qué es. Ya hemos utilizado un método, una regla, una técnica. En realidad, se refiere a la proporcionalidad que existe y lo podemos expresar así como fracciones. También, si tenemos en cuenta los kilómetros que recorren una hora. Podríamos decir, si en 3 horas recorre 180 kilómetros, en una hora, pues la tercera parte, ¿no? 180 entre 3. 180 entre 3. Entonces, nos daría el número de kilómetros que recorren una hora. ¿Qué sería 60 kilómetros? Como tengo 5 horas, pues tengo que multiplicar 60 kilómetros por 5, que sería 300 kilómetros. Esta sería una explicación matemática igual que la proporcionalidad en cuanto a fracciones para explicar el método. Una vez que yo ya sé cómo es, cuando se me plantea esta proporcionalidad, puedo ir directamente a aplicar esta fórmula, que es multiplicar, como si fuera multiplicada en cruz. Ya sabemos que al multiplicar en cruz, las fracciones, si son equivalentes, son iguales. Pues es lo mismo. Y aquí lo que hacemos es, lo que se llama en matemáticas, despejar la incógnita. Es decir, ya decimos directamente a cuánto es igual. Si este, a multiplicarle por este, tiene que ser igual que 180 por 5, pues hacemos ya directamente 180 por 5 y dividido entre 3. Esta sería, pues, la fórmula que podemos aplicar ya directamente. La explicación ya hemos visto cómo es, que no es que lo hacemos así porque sí, sino que tiene una explicación detrás. Lo que pasa es que, cuando ya dominamos la explicación, pues podemos aplicar directamente la regla. Bien, pero hay otro tipo de proporcionalidad que es la llamada proporcional inversa. ¿Cuál sería esa? Pues que al aumentar la magnitud, la magnitud relacionada no aumenta aquí, sino disminuye, disminuye en la misma proporción. Bien, ejemplos. Si tres trabajadores, tres albañiles, levantan un muro en tres horas, si en vez de ser tres trabajadores, fueran seis trabajadores, pues, vamos a verlo, tres trabajadores, levantan un muro en seis horas. Si hubiera el doble de trabajadores, es decir, seis trabajadores, nos damos cuenta de que tardaría la mitad. No tardaría, no tardaría el doble, tardaría en la mitad. Al aumentar las trabajadores, disminuye el tiempo, donde vemos que la proporción que hay es inversa. Ahora, ¿qué quiere decir inverso? Pues, en matemáticas, inverso, el inverso de dos es un medio, uno partido por. Y ahí es donde vamos a entender la implicación matemática. ¿Qué ocurre? Que aquí estamos jugando con otro elemento, que es la cantidad de trabajo realizado, que estamos haciendo el mismo. Tres trabajadores, en seis horas, levantan un muro. En seis horas, cada trabajador levanta un tercio del muro. Hay que tener en cuenta eso. Bien, otro ejemplo. Por ejemplo, si yo estoy llenando una piscina y tengo abiertos dos grifos, si uno de los grifos se estropea, si tengo abiertos dos grifos y la piscina se tarda en llenar ocho horas, dos grifos tardan ocho horas. En llenar una piscina. Un grifo, menos grifos no tardarán menos horas, tardará más. La mitad de los grifos, pues tardarán el doble de horas. Esta es la proporcionalidad inversa. Fijaos de qué modo se puede establecer aquí, por ejemplo, aquí tengo dos ocho uno aquí, ¿qué ocurre? ¿Qué es? Como es, ya sabemos que es inversa. Por lo tanto, vamos a hacer lo inverso. Bueno, si lo ponemos en forma de fracción, tendremos que decir esto. Porque es lo inverso. ¿Cómo se resuelve esto? Esto es sencillo, aunque a veces nos podemos liar, pero es una división de una división. Esto es uno partido de... Esto es así. Invertido. El inverso de ocho partido por la incógnita es igual a la incógnita partido por ocho. Ahora ya aquí podemos ver que efectivamente se cumple la proporcionalidad. He establecido aquí una... Aquí no hay un igual, sino que dos tarda ocho horas. Uno tarda X. Uno tarda la incógnita. Aquí ya he establecido una igualdad. La igualdad es como es... He visto que es lo inverso. Por lo tanto, tengo que establecer la igualdad inversa. Y por lo tanto, aquí ahora, cuando hallemos el valor de la incógnita esta será ocho por dos partido por uno. que es dieciséis. Esta es la explicación matemática de la proporcionalidad inversa, de lo que significa inverso. El inverso de dos tercios es uno partido de dos tercios, que es tres medios. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando yo esté haciendo un problema en el que vemos que hay una proporcionalidad y que esa proporcionalidad es inversa, pues cuando yo establezca esta regla lo voy a escribir al revés. ¿Vemos? en el ejemplo en el ejemplo que teníamos del problema de cuatro eran cuatro mecánicos cuatro mecánicos tardaban diez horas ¿cuánto tardarían cinco mecánicos? entonces a la hora de plantearlo esto así este problema yo me doy cuenta de que es una regla de tres inversa ¿por qué? porque cuanto más mecánicos menos tiempo tardará al aumentar esta magnitud disminuye esta lo cual quiere decir que es inverso ¿cómo cuando ya me doy cuenta de eso ¿cómo puedo escribir esto? lo escribo así ya directamente lo puedo escribir ya como lo hemos hecho lo podría escribir directamente que es si la directa era este por este dividido entre este pues la inversa es este por este dividido entre este 40 entre 5 8 ¿de dónde ha salido esto? pues esto ha salido porque yo he dicho es de aquí sale que 4 quintos es igual a 1 partido de 10 partido por la incógnita que es la incógnita partido por 10 de aquí que tengo ya puedo establecer la la igualdad que tenía aquí 10 por 4 partido por 5 o a la 8 8 que 8 horas es decir que a la hora de resolver cuando yo ya he visto que es una regla de 3 inversa y quiero ir directamente al método a la regla cuando ya me he dado cuenta de que al aumentar esta magnitud disminuye esta pues establezco la igualdad de esta forma que la incógnita lo que quiero averiguar es igual al producto de estos dos dividido por el suyo de dónde ha salido esto pues del inverso de aplicar el inverso que quiero estar pensando en la regla de 3 normal y ver lo que he dado como el inverso lo hago así que quiero ir ya directamente así pues lo hago sabiendo en cada caso el por qué lo estoy haciendo veis por qué tanto la regla de 3 directa o inversa no es nada misterioso ni tiene ningún truco tiene al final del todo tiene una explicación matemática que muchas veces nos la saltamos cuando aplicamos directamente la regla sin más el problema es que cuando si nos quedamos en las matemáticas en utilizar siempre reglas fórmulas y métodos y nos olvidamos de qué es lo que significa cada cosa pues nos olvidaremos con más facilidad y tendremos mucha más dificultad a la hora de resolver problemas siempre es mejor aunque yo utilice las reglas las fórmulas que sepa cuál es el significado que tienen en qué se basan y de dónde salen que sepa que sepa Gracias por ver el video.